Señor, queremos que mires Tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor, y miseria y pecado también. Mira y acerca a Tu gracia necesitamos oír Tu voz. De Tu Evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta Iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta Iglesia y alza Tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. A Señor que con Tu Espíritu podamos también discernir, con fe mirar el futuro sin miedo de poder fracasar. Santa María, la madre de la nueva evangelización, ruega, Señora, por los que sufren, por los que esperan en Tu bondad. Canta Iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta Iglesia. Esos somos querida comunidad, una iglesia diva, una iglesia que particularmente en este día reza unida para alcanzar también unida la misericordia. Esos dones tan preciados de Dios que invocamos hoy día diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios que nos reúne en su nombre, porque somos más que dos o tres, para animarnos en la fe, para glorificarlo a Él, esté con cada uno de ustedes. Con un corazón abierto su misericordia y particularmente con un corazón orante, este domingo le presentamos al Señor, a nuestros hermanos enfermos. También ponemos delante de Dios en este día, y lo haremos durante todo el Mes de la Patria, tantas iniciativas que fomentan la lectura orante de la Palabra de Dios. Por eso hemos querido destacar durante este mes la Sagrada Escritura, para que esa sea más conocida, y siendo más leída y conocida, seamos más fieles seguidores y encarnemos esa Palabra en nuestras vidas. Por todo lo que hace la animación bíblica, la pastoral, los grupos bíblicos, y tantas instancias de reflexión con la Palabra de Dios, para que esté cada vez más al centro. También queremos en este día muy particularmente ofrecer la misa por todo el mundo migrante, particularmente por aquellos que han venido a hacer patria a Chile, buscando mejores perspectivas, y aquellos chilenos que por diversas razones han migrado a otras latitudes. Para que el Señor, nuestro Dios, que ha sido el primer migrante del seno del Padre a la Tierra, luego conoció la esclavitud, perdón, el exilio en Egipto, y finalmente la migración definitiva, de vuelta a la casa del Padre, el que conoce de migración, los acoja, los anime, y también nosotros, al menos en Chile, tratemos como amigo al hermano cuando es forastero, que no quede solo en una torrada folclórica, ¿verdad? En el Día del Migrante los encomendamos con mucho cariño, tenemos entrañables amigos que han venido a Chile desde otras tierras, ¿verdad? Muy bien. También rezamos como siempre por los más pobres, por las personas que están más expuestas en esta pandemia, el personal sanitario y tantos voluntariados, por los recolectores de basura, por tantas personas que se dedican con generosidad a muchos apostolados humildes, como la atención de enfermos, postrados, y de otros cuidadores enfermos en general. Encomendamos a nuestras autoridades en este mes de la patria, encomendamos a toda la ciudadanía que tenemos la responsabilidad de informarnos bien, para participar activamente en el próximo plebiscito, cercano ya del 25 de octubre. Ponemos tantas intenciones de diversas índoles que afectan particularmente a los más pobres y excluidos, y con todas estas intenciones, decía, nos acercamos al Dios de infinita misericordia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida a eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias, por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios nuestro Hijo, piedad, piedad, piedad Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, 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 tú que estás a la derecha del Padre, Piedad, piedad, piedad Señor. Sólo tú eres santo, sólo tú Señor, Sólo tú Altísimo, Jesucristo Dios, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Amén. Oremos. Señor Dios, Señor Dios que nos has redimido para hacernos hijos e hijas, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna prometida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel Así habla el Señor, Hijo de hombre, yo te he puesto como centinera de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, ¿vas a morir? Si tú no hablas para advertirle al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Si tú en cambio adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios Acogemos el Salmo 94 diciendo, Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros, el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron, me provocaron y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Segunda lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro se resume en éste. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. La liturgia de la palabra llega a su plenitud cuando es Cristo mismo el que nos habla. Lo acogemos. Ale, ale, ale. 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 El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena nueva de Jesucristo el Señor según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacer caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo en mi nombre, al Padre que está en el cielo, se los concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor Las misericordias del Señor Cada día cantaré Las misericordias del Señor Cada día cantaré Qué explícito o qué directo al corazón es el Señor con su palabra. Por lo tanto, si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos ese corazón que no se vuelva de piedra. Proclamamos junto al salmista en el Salmo 94 porque la Palabra de Dios hoy es muy clara y nos invita a sentirnos todos correspondientes los unos de los otros. Lo decía ya a través del profeta Ezequiel, ¿verdad? Si un hermano anda en malos pasos, se incurre en una mala conducta y tú percibes ese error, tú, haciendo uso de tu facultad profética, no solo de Ezequiel, de cada bautizado, ¿verdad? La compartimos ya desde el primer sacramento, tienes la responsabilidad no te puedes lavar las manos sino de advertirle de su error, de tratar de rescatarlo de sus malos pasos. Porque si tu hermano persiste en el error después de escucharte a ti, se va a condenar él, pero tú habrás salvado tu alma. Pero si al revés, por tu actitud, por tu cercanía, por tu comentario, por tu ayuda, ese hermano sale de su mala conducta, no solo tu hermano se salvará, sino que también tú te habrás salvado y él lo habrá salvado a él. Qué importante es no pecar de omisión en este aspecto, ¿no? A veces por respeto humano, a veces por no pecar de entrometido, a veces por no encontrar la palabra propicia, a veces por pensar que no es asunto mío, yo hago lo del chileno, ojos que no ven, corazón que no siente y miro como patro alaba. Nunca supe de ese error, nunca me quiero involucrar en tal o cual cosa, ¿no? Un cristiano es un hombre, una mujer que se mete, no por ser metiche, ¿no? Pero se involucra con lo que pasa, no les ajena la suerte de su hermano. Y no solo por lo que parece una corrección para este mundo, porque lo que ates o desates, no me va a decir finalmente, hoy día en el Evangelio, tiene consecuencias para la otra vida. Puede ser causa de la salvación de tu hermano, una humilde intervención, como puede ser causa de facilitar su condenación porque nadie lo rescató de su error. La mala conducta del hermano es responsabilidad tuya, lo dice claramente el profeta. Y por eso, San Pablo profundiza en esto y agrega quizás con otra imagen más del mundo mercantil con expresiones de responsabilidad que, sin duda, el que la única deuda ojalá que tengas con los demás que sea de amor. Que no le debas ni pituto, ni lucas, ni otras cosas a nadie. La única deuda con el prójimo que sea de amor. Porque nunca habremos amado suficientemente a Dios a través de los hermanos. Si amamos a Dios con todo el alma, con todo el corazón, ojalá que con la misma intensidad pudiéramos amar a todos nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Que siempre nos desveremos en mayor generosidad a la hora de amar al prójimo. Por eso, es tan importante cuando ese amor al prójimo, ese involucrarnos en la suerte de los hermanos y hermanas, lo vivimos en comunidad. Y hoy día, el Evangelio es muy bello para esta asamblea virtual diciéndonos que dos cosas fundamentales de la fe católica hemos de vivirla en comunidad. Uno, es la corrección fraterna, ¿no? Cuando el hermano anda mal los pasos, tienes que hacérselo ver. Si no te escucha, anda con dos más testigos, dilo a la comunidad. Si finalmente a nadie quiere vivir, bueno, considéralo un regado, un pagano. Pero, no sin antes quemar todos los cartuchos, ¿no? Hacerle todo el empeño posible por sacar del error al hermano. No por buscar tu desahogo, tu venganza, porque a veces decimos en nombre de la corrección fraterna decimos, no, si te voy a corregir, y me... perdóname el gesto, hacemos como un vómito de violencia, de rencor, con maledicencias, ese hermano. Eso no es corrección fraterna. La corrección fraterna siempre busca con nobleza el bien, la enmienda del hermano que andaba en una mala conducta, decía hoy día el profeta. Por eso, purificados de todo, de todo ánimo rencoroso, vengativo o parecido a aquello, primero nos calmamos porque la corrección fraterna busca siempre el bien del prójimo. Pero en comunidad no solo buscamos corregir al hermano, sino orar juntos. Por eso tiene tanto valor todo espacio de oración comunitaria, sea en familia, sea virtual o presencial, como son hoy día las Eucaristías, todo espacio de comunión entre hermanos para orar, para poner a Jesús y su palabra al centro, particularmente en este mes de la Biblia. por eso, pidámosle a Jesucristo el Señor que es la palabra definitiva que Dios tenía que comunicar al mundo que nosotros asumamos con responsabilidad la tarea de corregirnos los unos a los otros, que el Señor nos ponga en nuestros labios las palabras y gestos más adecuados para lograr la enmienda ojalá del hermano, de la hermana y que juntos avivemos el fuego del ser Iglesia en diversas instancias y espacios de oración, pero privilegiadamente en este mes de la Biblia en aquellos donde está la palabra al centro. Es cierto, podemos orar de múltiples maneras, pero qué importante es valorar y nunca será suficiente el esfuerzo de rescatar y de poner la palabra de Dios como el mejor y privilegiado medio para unirnos entre nosotros y para religarnos a nuestro Creador. A Él que nos convoca en su nombre, a Él que nos recuerda que debemos hacer todo lo posible por desatar en esta tierra como anticipo de lo que desatamos o desanudamos para el cielo, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Porque somos mucho más que dos o tres reunidos en nombre de Dios con certeza sabemos que Él acoge nuestra oración y por eso se la presentamos con la confianza de los hijos de las hijas Recemos ante todo por la Iglesia y sus pastores para que a pesar de las dificultades nunca pierdan el ánimo de predicar esa palabra de Dios llenos de su amor y ternura roguemos al Señor En el mes de la patria pidamos por nuestros gobernantes por todos los que en el país tienen la posibilidad y el deber de procurar el bien de todos los habitantes para que lo hagan velando ante todo por el bien de los más pobres de los más desposeídos de aquellos que sobreabundan a consecuencia de lo que significa esta pandemia en su dimensión social por nuestras autoridades roguemos al Señor Por todos los enfermos de un modo especial por quienes sufren las consecuencias de este coronavirus para que se recuperen pronto vuelvan a sus hogares y encomendamos por cierto a todo el personal sanitario que se esmera por brindarles la mejor atención posible roguemos al Señor Oramos también por tantos hermanos y hermanas que han venido a Chile a buscar nuevas oportunidades pero también un segundo hogar una segunda patria y encomendamos a aquellos compatriotas que han debido migrar a otras latitudes en el tiempo para que encuentren en nosotros y los chilenos en el extranjero en esos distintos países hermanas y hermanas que los acojan fraternalmente y puedan realizar ese proyecto de vida para el cual migraron por el mundo migrante en este día roguemos al Señor encomendamos en este mes de la Biblia a todas las instancias eclesiales de orden familiar parroquial o de susano que fomentan y acompañan animan y fortalecen la lectura orante de la palabra por todos los círculos bíblicos por todas las comunidades que la ponen siempre en el centro de su reflexión para que siga siendo ese foco que ilumina y mantiene enfocada centrada la vida de cada pequeña o gran porción de iglesia por los frutos de este mes de la Biblia roguemos al Señor oremos para que los católicos no nos sustraigamos de la responsabilidad que tenemos también como ciudadanos San Juan Bosco recomendaba a sus primeros seguidores que por ser buenos cristianos con mayor razón debían ser buenos ciudadanos para que nos informemos y participemos activamente en el próximo plebiscito que determina algo bastante importante en la vida de nuestra nación en su proyecto de futuro roguemos al Señor y encomendamos al Señor las vocaciones consagradas de un modo especial rezamos por Diego y Benjamín próximos a ser ordenados sacerdotes y por el padre Julio Larrondo próximo a su consagración episcopal para que el Señor regale pastores según su corazón y regale la fidelidad y perseverancia a quienes se preparan a diversos ministerios de vida consagrada roguemos al Señor por todos quienes nos reunimos virtualmente en esta asamblea y por todos los miembros de nuestras comunidades para que vivamos intensamente este precepto de amarnos unos a los otros de cuidar no tener más deuda con el otro que la del amor y de rescatarlos de cualquier error haciendo el mayor esfuerzo posible por su enmienda particularmente practicando de buena manera la corrección fraterna roguemos al Señor por los enfermos y difuntos que encomendamos hoy día de un modo especial por el eterno descanso de María Estelvina Matus y Marta Sáez en su cuarto aniversario y de los recientemente fallecidos Alejandro Cancino Corina Ordóñez Matías Sandoval Plaza y Eliana Villarroel para que el Señor les tenga a ellos y a todos los fieles difuntos en su santo reino roguemos al Señor Tu Señor que puedes esto y mucho más todavía recibe nuestra alabanza por Jesús y con María y ahora preparamos en comunidad la mesa eucarística En tu altar Señor te ofrecemos hoy día el pan te ofrecemos el vino también pan y vino de amor con esta ofrenda Señor junto a ti junto a ti queremos estar con tu cuerpo y tu sangre Señor será más fácil llegar en tu altar Señor te ofrecemos hoy día el pan te ofrecemos el vino también pan y vino de amor oren hermanas oremos en comunidad para que esta ofrenda que es mía y de ustedes sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso Dios nuestro fuente del amor sincero y de la paz concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que hoy domingo te presentamos y por la participación en la Eucaristía ayúdanos a vivir unidos practicando la misericordia con un solo corazón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo el Señor el mismo se compadeció de la humanidad y quiso nacer de la Virgen murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna por eso con los ángeles y arcángeles con todos los coros del cielo cantamos un himno a tu gloria Santo es el Señor Dios del Señor Dios del universo bendito es el que viene bendito es el que viene en el nombre del Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor santo 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 es el Señor santo eres en verdad padre fuente de toda santidad santifica estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor el cual cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomén y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo nos congregue unidos a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo celestino con los diáconos en tránsito diego gonzález y benjamino sandón con el obispo electo julio larrondo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección en especial encomendamos hoy en su cuarto aniversario a maría estelvina matus y a marta saez a los recientemente fallecidos alejandro cancino corina ordoñez matías sandoval eliana villarroel y a cuantos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro porque enconcedes al mundo todos los días por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Hoy más que nunca formamos una comunidad hoy más que nunca nos sentimos responsables los unos de los otros particularmente por la salud de nuestra alma porque de ello depende un día nuestra salvación eterna por eso oramos al cielo orando los unos por los otros y diciendo juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Padre de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Señor Señor Jesús dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados sino a la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tus queridas y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes cordero de Dios cordero de Dios que en el mundo quitas los pecados perdónanos cordero de Dios cordero de Dios que en el mundo quitas los pecados perdónanos cordero de Dios cordero de Dios que en el mundo quitas los pecados danos la paz he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo felices los invitados a esta cena Señor no soy digno de que tu entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme la paz y hasta 44 lo 40 los ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hables Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartes Yo a tu lado he caminado Yo a tu lado he caminado Yo sé bien lo que has vivido Me); eso Yo laO Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. ¡Oh! 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 Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. ¡Oh! Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concedemos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar un día de la vida divina. Te lo pedimos por aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Los quiero dejar cordialmente invitados para mañana a las siete y media de la tarde y los otros tres siguientes lunes del mes de septiembre, mes de la Biblia, para que nos podamos reunir en un momento de lectura orante con la palabra de Dios. Esta tarde van a encontrar ya en la página de nuestro Facebook la invitación y mañana pondremos, después de la misa del mediodía, perdón, mañana no la misa del mediodía, al menos no misa pública, yo mañana celebro a la Beata Madre María Eugenia, que es la verdad, la Beata de la Comunidad de las Pequeñas Hijas en el Colegio Maya, aquí en Pudahuel celebro la misa con ellos, virtualmente. Pero, digo, mañana, durante la mañana publicaremos el enlace para que puedan, por la aplicación Google Meet, igual que como hicimos recientemente la cena de pan y vino y como hicimos en la quincena de agosto la Eucaristía en el día de la Asunción de María, por esa aplicación vamos a reunirnos a las siete y media para orar con la palabra de Dios. La aplicación queda abierta a todos y a todas con su Biblia en mano, ¿verdad? El texto que vamos a meditar lo van a encontrar ya en el afiche virtual esta tarde en el Facebook, precisamente para que ojalá esta noche, antes de dormir, ya lean una vez ese texto en la palabra de Dios y se vaya como reposando en el corazón, ¿qué nos dice esa palabra? Para que cada uno llegue ya con el texto más digerido, más rumiado, diríamos, a las siete y media de la tarde, ¿verdad? Va a ser un texto del Evangelio de San Lucas. Muy bien. También quisiéramos pedirle al Señor una especial protección por todo el mundo migrante. Así que a los extranjeros que estén en misa con nosotros, les pedimos que inclinen sus cabezas delante de Dios porque les vamos a regalar una especial bendición ahora al término de la misa. Pero antes vamos a encomendar a los diáconos futuros sacerdotes, a Benjamín y a Diego y al Obispo electo a que pronto serán ordenados para que el Espíritu de Jesús, buen pastor, les acompañe. Se los confiamos a María, Madre de todas las vocaciones. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofreciendo a esa de María por las futuras ordenaciones, ahora invitamos a los hermanos migrantes a que inclinen sus cabezas. Una especial bendición para usted en este día. Padre bueno, tú quisiste que tu Hijo, al encarnarse, realizara la primera migración desde el seno de la Trinidad en el cielo al seno de María la Virgen en la tierra. Y luego quisiste que migrara como cualquier exiliado de Egipto amenazado por el rey Herodes en aquel genocidio. Finalmente quisiste que volviese a ti a la casa del Padre y migrara glorioso a los cielos. Concede una especial bendición a tantos hermanos que conocen la experiencia de la migración, particularmente a aquellos que han venido a esta patria a buscar mejores perspectivas. Concedeles tu protección, tu ayuda y es que encuentren entre nosotros verdaderos hermanos y hermanas que los acojan, que los acompañan y les bendigo y les animo en esta vida que han venido a buscar entre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bienvenidos a Chile, muy bienvenidos a la comunidad cristiana, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor nos proteja siempre. Y ahora todos, todos nos disponemos a recibir la bendición final. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que por la intensación de la Virgen María les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fortalecidos por ser una comunidad orante, por ser también una comunidad abierta a la misericordia y de un modo especial a corregirnos como hermanos, vayan ahora en la paz del Señor. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. Ave María, purísima, sal, viva el trán, que tengan una bendecida tarde de domingo en familia.